¿Qué es la pintura de la exposición? Ahí hice muchas cosas, entré a estudiar pintura, vitro, pastel, pintura japonesa, joyería, todas las cosas. Me gusta la naturaleza, me gusta pintar paisajes por eso. Y quisiera retener siempre las cosas que veo y que me gustan, por eso que las pinto. Me interesa vender y yo pinto por placer, porque me hace bien pintar, me siento bien pintando. Me relaja, me mueve a otro mundo. Yo empecé a pintar en el noventa. En el año noventa, ¿por qué? Porque nació en mí una inquietud por armar todas las cosas, la naturaleza muerta, el mar, el mar, me emociona. Entonces, realmente, es algo que te hace uno, que te da la fuerza para poder expresar esas emociones, sentimientos. Entonces, a uno lo encuentro en eso y lo muestra en el noventa. La alcaldesa, pues que a uno no le hace demostrar al resto que hay hasta que ir a torturar y puede desarrollarse en la comuna. Entonces, eso es bueno, porque los jóvenes ven que uno pinta, se emocionan también y pueden expresar sus sentimientos a las personas. Entonces, pues, desarrollarse en las detalleres, pues, la diversidad de cosas.